El camino del oro y el diamante. El arma anterior fue la KSP-45 y esta es la suya. Ya, me lo voy a decir. No me lo voy a decir. Si bajas, contigo me da el KSP-5. No importa, perdemos la KSP-9. Tenemos nuestra KSP-45, que es donde tiene KSP-45. Hace lado hicimos el vídeo comprando el pase de baja KSP-50. esta en ruedas asi que veanlo esta en 4 ay no pongo a esta ruedas la lalas no la bien, que me estoy tomando un... y esta bomba si, no estoy consiguiendo lo eh esto no puede ser posible esta bomba No me dio el normal No me dio el normal los hostiles han capturado los hardpoints los hardpoints hay otro? bueno, les voy a contar que me quedan acá en el 20 me dan 70 un enemigo un enemigo un enemigo los hostiles tienen un hardpoint el fuego medio le volé la cabeza en una arma ojo, esa queda registrada no, no era el señor un espadazo también queda registrada con mucha... ¿están ganando solo? vamos, dos bajas solo a ver si tengo que hacer otro video es verdad es verdad vergüenza colgar video colgar video en contacto enemigo en contacto enemigo no, no, no no, no en contacto enemigo en contacto enemigo en contacto enemigo ha sido enviado ve cuidado hostiles centric encontré en contacto enemigo en contacto enemigo cho en contacto enemigo bueno el enemigo en contacto ad hostileszar capture El infantry gun ha sido destruido Oh dios No se me queda burro Park point lost I'm gonna guard this game Grenade Mucha de la lora tío Madre mía Park capture the objective I got shot I got shot I hit the head Park point is ours UAB recon standing by UAB recon standing by Park point contested That's 6, huh? That's 6 That's 6 That's 6 Another Powa Another Powa UAB online Well, I'm coming with the battles But... But we're coming With the weapons Other Pissors 6 2 2 6 Switchblade X9 4 en oro vale perfecto vamos al ritual rápidamente acuérdense de ir a ver el video del battle pass que está bueno vamos acá armero desequipar 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 equipar vale personalizar amuleto desequipamos ya lo tendríamos en oro y ahora sí el último subfusil que nos queda recién salido Lapa equipamos y vamos así que será hasta el próximo video con el Lapa y ya después seguiremos bueno después del Lapa tenemos que ir al sniper o francotirador CRG 20mm el Koshka ya lo tendríamos todos los demás también nos quedaría este y después seguimos con el M3 y con el diamante ya tendríamos todas las armas otra vez en oro así que hasta el próximo video gracias gracias